¡Buenas, buenas! Hoy, un acromo deportivo más valioso del mundo. Bienvenido en mi canal, soy Señor Armand y hoy muestro una carta que son muy valiosas. ¡Importante! El precio es en dólar y no tengo la tarjeta, pero estoy feliz por una suscripción y un like. Una carta de legenda, Michael Jordan. Michael Jordan. Es una de las cartas más populares y famosas de todas las cartas en el mundo. De NBA o otra deporte. A mentir, pero se ve bastante elegante. O, esta tarjeta es de Michael Jordan, tercera temporada de NBA, aún así debido a la producción masiva de esas cartas nuevo. Dada su creciente popularidad, no podemos identificar las originales de las reproducidas posteriormente. Me pregunto ¿Quién es el dueno de los originales? Y si el dueno sabe que es la copia original. Bien, esa es una pregunta para un otro día o un otro video. ¡Chao! Un asesino personified que tenía ese instinto de matar. No estoy seguro que la gente realmente sabe cómo buen este hombre es. Michael Jordan, a su mejor, hay muy pocas personas en este planeta que pueden hacer esto. Para mí, Michael Jordan, fue un asesino. No me importa. Él quería que vengan a matar. Lo que motiva a mí es el noveno. No uno sabe. Ya sabes, se puede especular, pero no uno realmente sabe. Y, por mí, no me importa. Pero no me importa. Me importa. Me importa. Me importa. Me importa como только que no es conocido, significa que tenga la oportunidad.